¡Mal inicio para Azmai! Tranquila, nena, tranquila. No pasa nada. Están muy reñidos los primeros puestos. ¡Vayestee se queda en la salida! Eso es, tranquila. No te asustes. ¡Vaya! Tú puedes, Mayestee. Solo corre. Afortunada, en el segundo puesto, los jinetes llegan al primer foso de agua. ¡Rocklete cayó! Puedes hacerlo, nena. Es igual que los ríos del glaciar. ¡Sí! ¡Señor de cariño! ¡Acercándose al cuarto salto, Fren Rulé y Afortunada van a la cabeza con Privadona de cerca. Seguida de Consentida y Hurricane. ¡Ay, no! ¡Consentida arrojó a su jinete! ¡Joder, bestial agnosa! Hurricane, rebasa a Primadona y desafía a Fren Rulé en segundo. Mientras se acercan al final, Mayestee aún sigue en último puesto. ¿Qué es esto? ¡Fren Rulé está fuera de la carrera! Eso es jugar muy sucio. ¡Vamos, Mayestee! ¡Enseñémosle! ¡Con un impulso tardío, Mayestee vuela para rebasar a Primadona! ¡A Fortunada en primero, Marvin Roberts con Mayestee continúa espectacular desde atrás! ¡Desafiando al actual campeón, Philippe Chenet, con Hurricane en segundo lugar! ¡Barbie Roberts cayó en su silla! ¡Se soltó del caballo! ¡Barbie Roberts y Mayestee están fuera de la carrera! ¡No nos detendrá jamás! ¡Vamos, Mayestee! ¿Naciste libre? ¡Corre libre! ¡Hurricane se acerca a Fortunada! ¡Hurricane se acerca a Fortunada! ¡Hurricane y Fortunada van! ¡A nariz con nariz! ¡Oh, Fortunada tropieza! ¡En la valla interior se rehúsa a saltar! ¡Philippe Chenet ahora está en el primer lugar! ¡Sólo un salto más y tendrá otra victoria para Ecole Montaigne! ¡Alpine y los Mayestee son míos! ¡Un momento! ¡Barbie Roberts ha vuelto a la carrera y avanza rápido! ¡Filippe Chenet realiza el salto! ¡Filippe Chenet realiza el salto! ¡¿Qué pasa?! ¡Increíble! ¡Qué gran salto! ¡Qué carrera! ¡Qué caballo! ¡Barbie Roberts y Mayestee van a la delantera! ¡Barbie Roberts y Mayestee van por todo! ¡Philippe Chenet intenta volver a la cabeza! ¡Mayestee, hoy viene en la recta final! ¡Y la ganadora de la Academia Alpine! ¡Es Marvin Roberts y Mayestee! ¡Lo lograste, Mayestee! ¡Lo lograste!